Yo creo que es mi gente, el Robla Natural, la verdadera grasa, la verdadera champola. Señora, le dije que iba a estar más activo en lo que es la plataforma de YouTube, como le dije, haciendo los análisis, ya que por YouTube uno puede hacer los análisis más amplios. Muchísimas gracias a la gente que sigue apoyando, la gente mía de Estados Unidos, la gente de España, los seguidores que poco a poco, poco a poco vamos creciendo orgánicamente, poco a poco vamos creciendo. No debemos de desesperarnos, señores. Todas aquellas personas que tienen éxito y que están teniendo éxito en las redes han hecho su turno. Hay que hacer su turno en la vida, cada paso de la vida hay que hacer su turno sin desesperarnos, haciendo comentarios objetivos y haciendo la cosa con razonamiento. No siempre vamos a tener, siempre vamos a tener comentario a favor, siempre van a haber comentario en contra. No todo el mundo nunca está de acuerdo con lo que uno dice. Acuérdense, y más cuando es de música. Hay mucha gente que son fanáticos fieles de artista y cuando uno hace cualquier comentario de un artista se molestan porque el fanático es así. Acuérdense que la palabra fanático viene de fantasía. El fanático acomoda todo. El fanático es el que más juega, beibol, el que más juega, vaquebol, el que más canta. Siempre lleva el lado de ganar. Y por eso siempre tenemos que estar claros de que nunca le vamos a gustar a todo el mundo. Señores, es un breve comentario respecto a la última canción del alfa, pa, 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 pa. Yo hice un comentario en Instagram donde para mí, para mí sin dañar a nadie, es un comentario. Yo hago comentario y hago análisis de música urbana. Yo cuando algo está bien, cuando algo yo me lo encuentro que está bien de mi parte, es mi opinión. Yo doy lo positivo. Cuando hay algo que yo, con el tiempo que tengo escuchando música, con el tiempo que tengo dándole seguimiento al género urbano, para mí no está bien, yo lo digo. Con mucho respeto, con mucha altura, porque no hay que dañar, no hay que ofender tampoco. Acuérdense que los artistas no siempre van a hacer trabajo de calidad. O de mucha calidad. O no van a hacer trabajo que superen los trabajos anteriores, porque la música es así. Le pasa a todos. Le pasa a Faruco, le pasa a Darianqui, le pasa a Noel, le pasa a Osuna. No todas las canciones que un artista lanza al mercado van a tener la misma acogida. Acuérdense que son seres humanos. Y uno busca hacer comentarios, por lo menos yo busco hacer comentarios razonables y comentarios objetivos. Para mí la última canción del alfa, pa, 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 estuvo floja, floja de chanteo. Estuvo floja el instrumental para mí. ¿Por qué? Solamente una sola barra hizo el alfa. La pista no tiene la jocosidad de las pistas anteriores. Entonces, si yo como conocedor de música, como conocedor de música, debo de resaltar los buenos trabajos, pero también debo de hablar cuando un trabajo no está a nivel del artista. Hay mucha gente que critican la temática del alfa, donde habla siempre de qué más tiene, de Luis Butón y eso. Esa es la temática que le ha funcionado al alfa. Eso yo no lo critico, porque es lo que le ha funcionado. Ahora, el chanteo. No vi el rapeo fuerte del alfa en esta canción. No vi esa furia que el alfa hace, las canciones, ese, ese, porque la pista la vi también en ese mismo ritmo, la vi floja. Entonces, señores, es como le dije, no siempre, cuando uno hace comentario en contra de un artista, los fanáticos de ese artista te van a caer arriba. Pero yo, mire, si el mayor hace algo que no está a la altura, lo digo. Si Buloba hace algo que no está a la altura, lo digo. Si el lápiz hace algo que no está a la altura, que yo creo, lo digo. Pero lo digo con profesionalismo. No lo digo por acabar con nadie, porque ese no es el trabajo. El trabajo es uno llevar comunicación objetiva. ¿Qué es objetividad? Tú decir las cosas tal y como son. Y con los comentarios tú te vas a dar cuenta si tu trabajo tuvo objetividad o no tuvo objetividad. Para mí la canción del alfa, esta canción no estuvo a los niveles que el alfa no tiene acostumbrado. No está a la altura. Está bien que hizo una sola barra, está bien. Vamos a dejarlo de la sola barra. Porque fue una pista, una pista solo, yo creo que la canción dura algunos dos minutos o tres minutos o algo. También la canción es corta. Acuérdense que una canción muy larga también cansa. También todo eso lo tenemos que relucir. Pero la canción, el chanteo que usó el alfa no estuvo a su nivel. Pa, 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 la última canción del alfa. No estoy diciendo que la canción no sirve. Porque el que hace comentarios con profesionalismo nunca debe de resaltar que no sirve, no sirve, es una porquería. No, no estuvo a la altura del alfa. Es lo único que puedo decir. Y debemos de tener razonamiento. Y debemos también, señores, debemos también respetar las opiniones de cada cual. Yo respeto la opinión del que diga que le gusta. Para el gusto son los colores. Pero cada cual tiene su opinión particular. Ahora, yo como dominicano, como dominicano, como seguidor del género, como una persona que poco a poco se va desarrollando en lo que son las plataformas de YouTube y de Instagram, yo le digo a todos los seguidores que le den seguimiento, que lo compartan, que lo apoyen, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Esa fue mi opinión respecto a la última canción del alfa. Vamos a apoyarlo, pero es un comentario mío, porque yo me digo llamar a la analista de música urbana. No puedo verme del lado de fanático. El fanático es fanático. Y los fanáticos también hay que respetarlos. Porque son los que te suben y los que te bajan. Señores, muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias a Randy de Mundo RD por darme el apoyo que me está dando a cambio prácticamente de nada, porque yo soy una persona que prácticamente estoy subiendo ahora en la plataforma. Pero él está viendo el trabajo que yo estoy haciendo. Hago trabajo con objetividad, sin ofender y sin dañar a nadie. Muchísimas gracias a mi gente, mi gente de Estados Unidos, la gente de allá de Tim Barber Shop. Un saludo a mi pana Sandy, quien fue mi jefe. Un saludo a la gente de Los Altarrizos, Luis M. Contrera. Un saludo a Rafelito allá en Estados Unidos. Un saludo a Heury. Y señores, sigan a ese chamaquito que va a romper duro, Erick Lapila. Un chamaquito con mucho talento, que tiene cotorra. Y si lo apoyamos, el chamaquito se puede meter. Ya ustedes saben, mi gente, muchísimas gracias. El robo, el natural, la verdadera grasa, la verdadera champobla. Recuerda algo, make money, no friend, la grasa. Te vi.